Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto, un gusto estar por primera vez en Canal 12 y por primera vez en Desayunos Informales, así que gracias por la invitación. Por favor, qué lindo. 50 años con el bandoneón. Sí, un poco más, ya arranqué los 7, 8 años en Las Piedras con el bandoneón. Y bueno, después de un parate de unos años, retomamos allá por el 2000. Y bueno, la vida nos ha llevado hace 10, 11 años a hacer nuestra propia propuesta, nuestro propio grupo. Y bueno, la gente nos ha dado la oportunidad de recorrer el país con la música, con nuestro bandoneón, con esas canciones. ¿Y cómo llega con 7 años un bandoneón a tu vida? Llega porque yo de niño soñaba con tocar la acordeón. Y cuando pasábamos cerca de ahí a dos cuadras de mi casa, yo sentía el ruido, algo que era tipo acordeón. Similar. Similar. Y bueno, fuimos con mi madre, me llevó, jamás me voy a olvidar de eso. Y salió Carlito Magallanes, que después fue mi profesor, me dice, no, yo enseño bandoneón. Y le dije, muéstremelo, a ver qué es, yo no lo conocía. Claro, no sabía lo que era. Y me lo mostró y bueno, me enamoré de él y hasta hoy sigue conmigo. Claro, porque aparte es un instrumento que, que hoy por hoy de repente no es tan común, capaz que en aquellos tiempos sí, pero tampoco es un instrumento barato, digamos, no es una guitarra que la encontrás en cualquier lado, ¿no? Sí, sí, igual. Y en ese tiempo tampoco era muy, era más común la acordeón a piano y la guitarra que el bandoneón había, siempre el bandoneón viene más de atrás, ¿no? Claro. Y bueno, tuve el honor de conocerlo, la suerte de ese día, me lo mostrar a Carlito Magallanes y bueno, después... Y ahí empezaste a estudiarlo. A estudiarlo. Pero no tenías el instrumento propio. No, no. ¿Cuándo llega el instrumento propio? El instrumento propio llegó como al año, con un sacrificio barro de mis padres. Y cuando llegó, no podías creerlo. Sí, sí, sí. Imagino que ese es otro momento mágico. Ni hablar, y bueno, después lo estuve un año aprendiendo un tango, por supuesto. Claro. Teníamos otros tiempos. La cumparcita. El garrón fue el primer tango que enseñó. Mirá, el preferido de Martín. El garrón. Sí, sí. En esos tiempos los niños teníamos otros tiempos, no teníamos tantos apuros y podíamos estar un año con una canción. Hoy imposible. Claro. Pero bueno, gracias a Dios me lo puso en las manos y hoy tengo la suerte de que lo que hacemos humildemente, andamos recorriendo el país con él. Y es un instrumento muy pasional, ¿no? Porque el bandoneón tiene eso que te transmite distintas emociones, ¿no? Yo una vez vi al maestro Raúl Jaurena explicar cómo es tocar el bandoneón y las sensaciones que transmite. Sí, ni hablar. Yo siempre digo que el bandoneón, si tú estás triste, llora contigo. Sí. Si estás alegre, se ríe contigo. Si te realmente... Creo que los instrumentos es el único que puede transmitir ese tipo de cosas. Y te permite hacer cosas que vos sentís, de repente que no las podés decir con la boca o con una letra, con una canción, las podés decir con las manos, ¿no? Y él suena de acuerdo a tu estado de ánimo de ese momento. Eso no tengas duda que es así. ¿Y ibas a un profesor? ¿Fuiste autodidacta? Sí, sí, fui. No, no, fui un profesor hasta los 14 años, 14 y medio me recibí yo en Las Piedras. Hasta los 21 seguí con la música. Las Piedras, que en ese tiempo era ver Montevideo. Claro, una lejanía total. Sí, yo le puse sueño cumplido al espectáculo de Solís por eso mismo. Porque en ese tiempo, llegar a tocar a Montevideo era muy difícil. Nosotros tocábamos Las Piedras, Cerrillos, Las Brujas, toda esa zona ya progreso. Pero ver Montevideo era... ¿Y cómo es el retorno? ¿Vos decís tuve un retorno a la música? ¿Se da este trabajo? Sí, tuve la suerte de conocer a Numa Moraes, que fue quien se enteró que yo antes tocaba el banderón y me hizo agarrar el banderón de vuelta. Yo lo considero mi padrino musical porque fue el que me hizo volver a la música. Y bueno, de ahí más se me fueron abriendo puertas, mismo apoyado por él. Y bueno, empecé a soñar de vuelta eso. Y bueno, gracias a Dios se me dieron cosas que soñé allá en Las Piedras de Burichico. ¿Y cómo formaste tu grupo? Bueno, primero fui tocando con distintos músicos, tocando así siendo músicos de distintos artistas, hasta que bueno, fui que empecé a crear canciones, me empezaron a hacer cosas musicales. Y bueno, empecé a creer en lo mío, la empecé a probar de repente en el BIS. Claro, probaste una. Pero íbamos probando. Me animé a empezar a grabar un disco también con apoyo de otros músicos. Y bueno, eso me fue hasta que maduró esa semillita. Y dije, bueno, creo que es el momento de hacer lo mío. Y bueno, y acompañado por grandes amigos, grandes músicos como Altamar Rosa, que fue uno de los primeros que le dije que quería hacer un grupo. Y me dijo, contá conmigo. Bueno, arrancamos. Y hoy realmente feliz de la oportunidad que me dio la vida. De seis discos editados, cinco son de oro. Sí, para el folclore es muchísimo, para la música en general es muchísimo. Sí, sí, hoy más que nunca. Sí, y nosotros el último disco que lo sacamos hace un año y algo, ya con internet a pleno, con YouTube, con todo, y llegó a ser disco diólogo también. Entonces, esas cosas son el premio que te da la gente, porque eso no te lo da nadie, en especial, sino el público. Entonces, yo siempre digo que soy eternamente agradecido a la gente. Y es la gente que nos lleva ahora a llegar al Solís, porque ya hace como dos años, tres años, cuando terminamos la sala Citarroza, que tenemos la suerte de agotarla, hace como siete años que la agotamos todos los años. Incluso un año hicimos dos viernes y sábado y la agotamos, hicimos teatro metro y lo llenamos. Y terminábamos y la gente nos decía, ¿cuándo el Solís? Yo lo veía lejísimo, lo veía algo medio imposible. Y bueno, tuvimos la suerte. Y también te cierra un poco el nombre, Sueño Cumplido, por eso, ¿no? Por eso, sí, sí, te apuesto a propósito, porque es ese sueño de ese gurí de que en las piedras agarró, que el banderín era más grande que él, y bueno, y que transcurrió la vida, pasaron cosas buenas, lindas y malas, y hoy llega con... ¿Y cómo es el espectáculo que estás pensando para eso? Bueno, el espectáculo, vamos a estar recorriendo los cinco discos esos que tenemos, parte del disco nuevo que estamos grabando, que se llama Sueño Cumplido, y vamos a estar recorriendo distintos temas, vamos a estar acompañando con batería lateada, una de las baterías de Murga, más la uriada del carnaval uruguayo, que es la que acompañó a los Olimas, la que va a acompañar a Jaime Rosa. Raúl y Batal. Sí, sí, ellos me acompañan hace como tres, cuatro años a la Zeta Rosa y en algunos festivales del país. Es un honor para mí que ellos me acompañen. Danza América, también un cuerpo de baile uruguayo que también hemos recorrido. En el 2005 viajé a Francia con ellos como músicos. Después vamos a ver un trío de cuerdas, violín, cello, contrabajo, y sorpresas, ¿no? Danza, también, ¿no? Sí, sí, sí. Oscar, ¿cómo definís tu música? Mi música de raíz folclórica, mirando con el sonido de esa música que escuchaban nuestros padres, nuestros abuelos, por más que la mayoría de repertorios propios, canciones de Altamar Rosa, mías, de Martín Torres, de los componentes del grupo, tienen el celosito antaño, celosito, esa música que se escuchaba en campaña, que tiene otro sonido. Más chamarra. Chamarrita, inclusive los tangos que hacemos son tangos criollos, son otro tipo de tango, no el tango ciudadano. Es un tango más sencillito, más cuadradito. Una música, yo digo, que es música para la gente, no para los músicos. El que quiera ver un concertista, no va a ver a Oscar Ramírez. El que quiera ir a pasarla bien, a sentir la música, que le haga sentir cosas. A bailar un poco. También se da que en la sala Citarlos a bailar, no sé qué va a pasar en el solífero. Seguramente. Los pasillos son grandes. Polcas, chamarritas, milongas, tangos criollos, balses. Pero también incursionamos en otros temas, como estamos grabando en el próximo disco Cómo olvidarme del Averizo. Llevaba a nuestra manera. En el disco Siguiendo mi Camino, grabamos Clara, que no te va a gustar, también llevaba a la manera de Oscar Ramírez y su grupo, ¿no? Entonces se pueden hacer cosas clásicas de otros, pero llevado a tu ritmo, a tu camino. Y después, la mayoría, canciones propias. Qué bueno. Y después del solís, ¿qué pasa? Bueno, después del solís... Arranca el año recién, ¿eh? Arranca el año. Estamos recorriendo el país sábado a sábado, fin de semana a fin de semana. O la viernes estamos en Villa Soriano, en el Festival de Grito Asensio. Venimos recorriendo el país hace unos cuantos años, los principales festivales, en las fiestas de todo el país. Y bueno, seguimos en eso. ¿Y como comunicador también? Bueno, comunicador tenemos un programa, se llama Canto Aquino Más, que sale por distintos canales del interior del país. Acá en Montego también salen algunos canales, algunos cables. Que semana a semana también nos visitan cantores, músicos, un granito más de arena para seguir con la cultura y de tranquilas abiertas para recibir los colegas. Eso que vos decías, que Numa te abrió la puerta o te trajo de vuelta. Sí, 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 fundamentalmente. De alguna forma. Exactamente eso es lo que estoy haciendo. Es el rumbo de Canto Aquino Más. Le abrimos la puerta, gracias a Dios van todos los referentes, pero también va muchísima gente del interior, nueva, gente que está comenzando, buricito, gente de repente que es grande, pero que nunca tuvo la oportunidad de salir en la tele. Y va y cantan y muestran sus cosas, presentan un libro. Así que bueno. ¿Requiere un cuidado especial el bandoneón? Sí, especialmente la humedad. Después el resto no. Cuidándolo de la humedad es un instrumento muy noble. Un año, dos años, no hay que ni afinarlo, nada. No, no, es muy noble ese instrumento. Bueno, los bandoneones que yo tengo son del año 30, 28, 27. ¿Cuántos y más viejos son más? Sí, sí, sí. Mejor el sonido. Los antes de la guerra son los mejores, sí. Ya después de la guerra ya no se hicieron de la misma calidad, no suenan iguales. ¿Se siguen fabricando bandoneones? Muy pocos, muy pocos. Pero los ideales y los que suenan son los de antes de la guerra, del año 30, 31, 28. Ahora, con ese cuidado que deben tener, con cada instrumento que tú tocas, cuando necesitas afinar o alguna cosa en especial, ¿hay técnicos especiales o no te gusta que nadie los toque? No, no, yo no los sé hacer. Hay muy pocos. Yo tengo un amigo que es veteranísimo, está Jean Rivera, Julián Dutta, que es un profesor en la parte de la manualidad, porque eso es todo maderitas, chapitas. Se lo manda un día, al otro día ya me lo manda pronto, porque si quedan pocos, lamentablemente, es un oficio que tenemos que tratar que no se pierda. Como los bandoneones, quedan muy pocos en el país, ¿no? Claro. Bueno, repetimos entonces el día del espectáculo en el Teatro Solís, jueves. Jueves 12 de marzo a las 21 horas. Sí, sueño cumplido, las entradas están en la venta anticantel, se viene vendiendo bien. Por suerte, la gente que me conoce sabe que no soy de mentir si las entradas no se están vendiendo, se viene vendiendo a buen ritmo. Así que esperemos que cuando se abra este telón, esté la sala llena de amigos. Sin lugar a ninguna duda. Y a disfrutar de nuestra música. Bueno, y hablando de disfrutar de nuestra música, vamos a hacer una pausa y de regreso con algunos de los músicos que te acompañan. Sí, hoy me acompañan dos, me acompañan Altamar Rosa y Leonardo Delgado, nosotros por razones de trabajo no podemos venir, pero bueno, vamos a tratar de hacer algo. Bueno, pues eso es así. Hacemos pausa, dale, ya venimos.